Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Este sábado no perdéis el Oregón, eh, que está estupendo, a los hijos del rock and roll. Kruger, tú llevas de asesor desde 1808. Es aquí con el amigo y que estoy yo de Zaragoza arreglando el auto, ¿qué? Que no es de Zaragoza, que es de otro planeta. ¡Al que sea! ¡Paz, hermano! ¡Suscríbete al canal!